Estamos de regreso en su programa médico de cabecera, el tema de hoy, la consulta del otorrino laringólogo. Está con nosotros el doctor Alejandro Pombonava. Hablábamos hace unos momentos acerca de cuerpos extraños en oído. Para seguir con esto de los oídos, ya que se acercan las vacaciones, ya nos vamos a dar una vueltecita por la playa probablemente. Algo que pasa muy común son qué cuidados se deben de llevar realmente para proteger el oído durante las vacaciones. Y me gustaría que empezáramos por saber por qué duelen los oídos al viajar en avión. Bueno, los oídos duelen cuando viaja uno en avión o puede ser en coche o en camión, no necesariamente en avión, por un cambio de presión. Entonces, el tímpano tiene una posición dentro del oído y, bueno, al ser una membrana, para que mantenga una posición tiene que haber una presión igual a ambos lados, ¿sí?, para que no se contrapongan y no se mueva en una u otra dirección. Entonces, hay una presión externa, que es la presión atmosférica, que se tiene que igualar con una presión interna a través de un conducto que se llama el tubo de eustaquio o trompa faringa auditiva, que está de la parte de atrás de la nariz hacia el oído. Entonces, ese tubo nos sirve para igualar esa presión atmosférica y que no nos duele el oído. Entonces, a todos, todos lo hemos experimentado. Yo creo que cuando vamos viajando que se nos tapa el oído y lo que hacemos es, o hacemos así como si fuéramos a bostezar o tragamos saliva y ya oímos, ¿no?, pac, que se destapa. Es porque la presión atmosférica estaba aplastando el tímpano y al hacer esta maniobra entra aire y igual esa presión y ya vuelve a su posición normal el tímpano. Entonces, a veces es más fácil que duele el oído cuando este mecanismo de equilibrio no funciona, esa trompa auditiva no funciona, no le entra aire por dentro al oído. Y eso pasa cuando tenemos gripa, por ejemplo, cuando tenemos la nariz muy congestionada, pues esto no funciona bien, no podemos igualar bien la presión a ambos lados de la membrana timpánica con estas maniobras y entonces experimentamos dolor. Entonces, cualquier cosa que tape, que mantenga la nariz congestionada, el moco en exceso, puede hacer que esto no funcione y nos dé dolor, como puede ser una infección viral, una gripa o sinusitis o un paciente que tiene rinitis alérgica y va con la alergia ahí moqueando mucho en el avión, está jalando mucho moco. Y generalmente duele cuando viajas de una zona alta a una baja. Como cuando vamos al mar. Como cuando vamos al mar, cuando vamos de una zona alta a una baja, ahí es cuando puede doler. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando vamos viajando y empiece el dolor? Pues tratar de masticar un chicle, tomar agua, tratar de descomprimir, ¿no? Que va a ser pasajero, la mayoría de las veces es pasajero, el dolor hasta que ya se logra estabilizar un poco la presión y a lo mejor sí queda tapado unos días el oído, pero digamos que solo se debe de ir restableciendo. A veces puede entrar moco, sobre todo si tenemos, si vamos con mucho moco en la nariz y al hacer la maniobra se puede meter un poco de moco al oído medio, dar dolor y entonces sí, le va a estar tapado pues bastante tiempo. Un buen rato. Un buen rato, ¿no? Cuando viajamos. Entonces, en los niños pequeñitos, pues que no pueden masticar chicle, comentabas que tomando agua pueden ir, por ejemplo, tomando su biberón y eso les ayudaría. Sobre todo, por ejemplo, en el momento del aterrizaje o cuando ya van descendiendo del vuelo. Exacto, sí, van descendiendo, darle su biberón. A veces, aunque no es muy recomendable en los niños, o sea, no está muy indicado, pero si van con la nariz muy tapada, con mucha gripa en el momento, pues una gotita de afrín en la nariz para descongestionar, de descongestionante pues para que mantener la nariz permeable y puedan mejorar esta ventilación del oído. Bueno, ahora que ya llegaron a las vacaciones, ya están en la playa, ¿es necesario taparse los oídos para nadar? ¿Los tapones para natación? Estrictamente no, estrictamente no es necesario. Lo que pasa es que también se abusa, ¿no? Llega el niño a la playa y está desde que amanece en la alberca hasta que anochece, ¿no? Entonces, es fácil que la piel del conducto se contamine de bacterias. La piel del conducto, bueno, adentro del oído, el conducto está revestido por una piel. Es una piel muy, muy delgadita. Entonces, es fácil que se reblandece muy fácilmente y se puede macerar. Y en ese momento, cuando está así, se altera el pH del oído, ¿sí? Que la cerilla, para eso es para mantener un pH ácido y evitar que crezcan bacterias, se altera el pH y entonces es fácil que se colonice de bacterias y se inflama. Ahí ya estaríamos hablando de una otitis externa. Ahí estaríamos hablando de una otitis externa. Es muy, es, por ejemplo, tú ves cuando estás mucho rato en la alberca cómo se te ponen las manos. Y eso que es una piel, pues, gruesa, ¿no? Se te hacen todas arrugaditas. Pues, adentro del oído la piel es muy, muy delgadita. Entonces, imagínate, se hace, no que se deshaga, pues, pero se macera, es el término. Entonces, se coloniza de bacterias y, pues, da dolor. Y sí, eso sí da mucho dolor. La otitis externa, que es la infección del oído externo, que inclusive se le llama oído de nadador. Es muy dolorosa. A veces, causa, puede ser causante de sordera, sí, cuando ya está completamente cerrado el conducto porque el conducto se inflama y prácticamente se cierra en algunos casos. Pero lo que es muy característico es el dolor. Y cómo darse cuenta, es un dolor muy severo y cuando uno jala el pabellón del niño, pues, le duele muchísimo. O cuando toca a uno esta prominencia del oído, que es el trago, está como saliente al tocarla, pues, le duele muchísimo. Eso nos ayuda a apoyar el diagnóstico. ¿Y qué hacer en esos casos? Si ya nos agarró en las vacaciones, ¿qué pueden hacer las mamás? Ahí, en esos casos, pues, hay que ponerle unas gotitas para el oído. De hecho, es el tratamiento, ¿no? Gotitas por el oído y un poco de analgésico, ¿no? Ibuprofen o neumelubrina para acarmarles el dolor y evitar mojar el oído. Algo que es frecuente es que el paciente tiene dolor de oído y le hacen lavados, ¿no? O le ponen agua oxigenada, ¿no? Entonces les va mucho peor, ¿no? Porque el paciente tiene el oído tapado, tiene dolor y muchas veces va por ayuda y, no, pues, te voy a lavar el oído, ¿no? Y agarran y le empiezan a dar de jeringazos a un oído, a una mucosa, bueno, o sea, a un epitelio, pues, que está dañado, que está lastimado y más lo lastima. Entonces, ahí lo que se debe hacer es poner sus gotitas para el oído y evitar que se moje el oído. ¿Cómo evitamos que se moje, por ejemplo, durante el baño? Durante el baño, un algodón seco y encima vaselina en forma de crema para que el algodón no absorba el agua y se mantenga seco. Pues hay muchos remedios que se utilizan que seguramente te han llegado de forma frecuente a la consulta, sobre todo cuando les entra agua, que se ponen alcohol, que les ponen un cigarro prendido, el icono de miel de abeja. ¿Hay complicaciones por estos remedios? Pues, la complicación principal de estos remedios sería retrasar un buen tratamiento, ¿no? Este, pero sí, hay muchas, hay muchos remedios que no sirven para nada, ¿no? ¿Quién sabe a quién se le ocurrió eso del cigarro, la verdad, porque no tiene ni lógica, ¿no? O sea, que tienes el dolor y agarras un cigarro y te lo prendes, es que está hasta de risa y entonces ya sale el humo y ahí se van las, no lo sé, pues, no entiendo cómo, a lo mejor yo creo que es porque piensan que absorbe, como cuando soplas en un cigarro y sale el humo, ¿no? Pero pues te puedes hasta quemar ahí con la, con la ceniza. Este, también hay otro, el remedio chino, ¿no? Hay un remedio chido, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero ese es ese cono de cera, ¿sí? Que está hasta anunciado, así como medicina alternativa, que les ponen conos de cera en los oídos. Se hizo un estudio serio para ver si servía, ¿no? Porque, pues, no tiene ninguna lógica, pero pues hay que demostrarlo, ¿no? Que no sirve. Entonces, hacía varios pacientes con cerilla, el oído tapado, se les puso ese cono y pues se llega a la conclusión de que no sirve absolutamente para nada y que es peligroso porque te puedes quemar, ¿no? Sí, en ese estudio se vio que hubo un caso de una niña que tuvo una quemadura en la cara por ese cono de cera, ¿no? Que no sirve absolutamente para nada. Otra cosa muy común y ya aquí, porque es de la medicina china, algo que es muy común en Oaxaca, en nuestra comunidad, es el aceite de palo y este, y la ruda. Oaxaca, entonces a veces tienen el dolor y se retaca en el oído de esa hierbita de la ruda que, pues, en mi experiencia, pues, no. ¿No le sale? No, pues, no le sirve de nada, ¿no? Entonces ya tienen el dolor y un cuerpo extraño para sacar. Exacto. El dolor y un cuerpo extraño. Este, alcohol, pues, no, no sé. Alcohol, hay soluciones con alcohol que sí se usan. Este, inclusive el vinagre se puede usar, ¿sí? Para, por ejemplo, infecciones por hongos, ¿no? Ya sería con un diagnóstico muy específico. Pero hay que tener el diagnóstico porque si tienen otra cosa y le hicieron vinagre, una infección, por ejemplo, les puede doler más. Entonces, sí, el vinagre diluido se usa, inclusive en algunas patologías como el colestiatoma del conducto. Este, funciona y funciona bien o para sacar una cavidad de mastoidectomía o cuando hay un hongo que no se quita y no se quita hay que diluirlo, ¿no? Al 50% con agua destilada y se usa. A veces el merteolate, las soluciones con alcohol también diluido pueden funcionar, pero hay que tener un diagnóstico. Lo que siempre se les recomienda en casa, no se automediquen y siempre es necesario individualizar al paciente. No es una receta de cocina que a todos los que tienen dolor de vidrio les va a funcionar tal o cual cosa. Hay que dar un diagnóstico preciso, para eso debe de atenderlo un especialista en la materia y en base ya a lo diagnosticado, pues, será el tratamiento de elección. Entonces, no olviden las recomendaciones para ahora que empiezan las vacaciones. Si se van a ir a la playa, mantener bien despejada la nariz durante el viaje para evitar esas molestias en el oído. Si ya estando en la playa, su hijo presentó oído de nadador, que es ese dolor intenso, sobre todo al movilizar la oreja, puede darle algún analgésico como ibuprofeno, como neumelubrina, mientras acude a su médico para que reciba atención, ya que las gotas que mencionaba el doctor, pues, contienen antibiótico. Entonces, pues, requiere una receta médica, no puede nada más prescribirse así directamente de compra en la farmacia. Vamos a un corte comercial y regresamos hablando de la consulta del otorrino laringólogo con el doctor Alejandro Pomponava. ¡Regresamos!